ah ok se 75 129 como es esto Paquete 1, pública abierta, bien. A ver, a ver, ¿qué pasa? Terminó de cargar el paquete, no cargó, sí, depende. En curso, paquete 1, 100%. Por ahí 100 balas es excesivo, ¿no? Rigo 2. Blue City. Blue City solo y XXX en el buff. 155, muy buenos esto, ¿no? Agente Pro. Gorken Lumbergain. Mucho que juegan. Y juegan con PC, ¿eh? Tipo... ¡Haló, haló! Pulsad este tiempo para practicar. La relegaremos, ¿no? Fin de los preparativos. Llegó la hora del despliegue. Bueno. Mapa, ¿a dónde vamos? Bonjard. ¿Qué les parece esto? Vámonos, vamos, ¿a dónde quieren? A la prisión. Está caliente la prisión, ¿eh? Botín, la misión es sencilla. Asegurad más dinero que el enemigo. Afirmativo. Afirmativo. ¿De qué les parece esto? ¿Cómo un enemigo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! UAV enemigo encima UAV enemigo encima UAV enemigo encima Hay un lanzador aquí UOV, enemigo encima. Hay un lanzamiento. Soldado enemigo en camino. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. UOV, enemigo.